Para serte sincera, hoy me levanté con el presentimiento de que le íbamos a ganar a San Martín 3-0 y cuando llegamos a la reunión técnica matute, pues el ambiente que se vivió con las chicas, no sentía nadie nerviosa ni presionada. Creo que todas, desde este momento, desde esta mañana, desde el momento que nos despertamos, sabíamos lo que teníamos que hacer ahora y eso es lo que vinimos a hacer. Ganarle 3-0 a San Martín es difícil porque es un equipo muy fuerte que nos ha ganado en todos los partidos, pero como dices, le hemos quitado el invicto y al final no importa cuántos partidos invictos tengas, al final, la final es la final y nosotros queremos ganarla, al igual que ellas, así que el domingo va a ser otra historia. Los partidos de final se juegan diferentes, se dice, veíamos momentos en los que ustedes estaban en el marcador abajo, pero le daban vuelta y así sucesivamente en los tres sexes que se jugaron. Sí, lo que nos planteamos hoy fue jugar con mucha calma y tranquilidad para justamente poder remontar estos momentos difíciles porque sabíamos que San Martín en cualquier momento podría estar adelante en el marcador, pero nos dijimos de jugar con calma y paciencia de punto a punto y así fue como pudimos sacar todos los sets porque sí, yo, para serte sincera, estaba un poco sorprendida de cómo el equipo remontaba, pero nada, estoy muy agradecida con todo el equipo. Hablando un poco más del tema del profesor, ¿cómo lo han podido sobrellevar también, cambiar ese modo? No está el profesor, pero estaba el otro profe. Nada, yo creo que nada cambió. El profe Petri siempre nos ha dado la libertad de jugar, de decidir dentro del campo, de ser autónomas, así que creo que eso se vio reflejado hoy con la ayuda del profe Gaspar que siempre está metiendo mano en los entrenamientos, en los partidos, por atrás, cuando Petri habla y él también. Creo que hoy el equipo demostró que somos una familia, que no importa si falta uno o dos, que se extrañan porque son piezas importantes y son las cabezas del equipo, pero el equipo está hecho para jugar y para afrontar los problemas. Queda un último partido, ¿qué sensaciones te deja también en toda esta liga? Nada, sí, quedó un último partido, es el partido definitorio, pero tenemos una semana para recuperarnos después de esta semana que ha sido bastante dura con cinco partidos, pero como dije, si tendríamos que jugar mañana salimos y lo jugamos. Pero nada, vamos a ir día a día, así como hoy hemos ido punto a punto, vamos a ir día a día, entrenamiento tras entrenamiento, para llegar en óptimas condiciones a esta nueva final. ¿Qué manera, primero, no, de quitarse la bronca por cómo terminó el partido el otro día, el partido de ida? Sí, como dije antes, creo que ese quinto set se nos fue por cosas X y bueno, ya está, ya pasó y hoy día nosotros nos olvidamos de eso, ya pasó, lo que pasó, pasó y el resultado fue eso, ¿no? Jugar concentradas, comprometidas, unidas y con paciencia hasta el final. Por último, define una sola palabra el partido de hoy. Una palabra para el partido de hoy. Corazón, lo hemos jugado con harto corazón. Esmeralda lo menciona igual. Gracias.